Muy buenos días amigos lindos de Actitud Positiva a través de Paraíso Radio y muy buenos días Gris y querida y nuevamente un gusto estar con ustedes y felicitarte por este espacio tan lindo. Hoy me gustaría mucho hablarles de esto que tanto habla hoy en día la gente que está tan de moda y que todos en algún momento siempre estamos pensando en qué es el aquí y el ahora. Es un tema muy de moda pero sin embargo creo que es un tema que tiene una especie como de escalón evolutivo en el cual cuando lo escuchas la primera vez lo comprendes de una manera y conforme vas evolucionando, acercándote al despertar de la conciencia lo vas entendiendo de una manera diferente. En un principio piensas que estar en el aquí y en el ahora es no pensar en el pasado, no pensar en el futuro. Conforme lo vas analizando, vas conociendo y vas como creciendo, subiendo escalones de conocimiento, cuando vas recibiendo más luz en este despertar de la conciencia, vas entendiendo que estar en el aquí y en el ahora es mucho más que eso, es mucho más que no pensar en el pasado, sino pensar en el futuro. Estar en el aquí y en el ahora es un estado de conciencia. Es lograr parar esta turba de pensamientos tan fuerte que son alrededor de 80.000 pensamientos al día y estar presente haciendo cada una de las actividades de tu día. Es, por ejemplo, lavarte las manos sintiendo el agua, sintiendo el aroma, concentrándote en lo que estás haciendo. Cuando tú logras, por momentos de tu cotidianidad, estar presente en lo que estás haciendo, logras tener pequeños momentos de iluminación, pequeños momentos de contacto con tu parte divina. Cuando poco a poco logras dejar de ser un ser robotizado, manejado por tu ego y por tu mente, empiezas a tener estados de conciencia. ¿Qué es conciencia? Es estar conectado con tu divinidad. Es dejar de estar en esta pequeña matrix de robot en la que estamos todos. Hay por ahí una frase del budismo que dice que somos 6.000 billones de habitantes en el planeta Tierra, desconectados de nuestra divinidad. Por eso vivimos en un mundo de guerra. Si empezamos poco a poco a contactarnos con nuestra divinidad, empezaremos a ser seres de paz, de tranquilidad y a vivir en armonía. Para allá vamos, para allá va el planeta, aunque a veces nos parezca que no. Y empezar a estar aquí en el ahora es algo que nos lleva por ese camino. Empezar a tener momentos de no ser manejado por mi mente es la manera de estar en contacto con tu divinidad. Hay muchos ejercicios. Yo recomiendo mucho al gran maestro Eckhart Tolle y su libro El Poder de la Ahora, en el cual podemos tener una gran ayuda para hacer estos maravillosos ejercicios del poder de la ahora, de conciencia y de estar verdaderamente en el aquí y en el ahora. Una linda y maravillosa semana para todos. Pásenla lindo estando de verdad en el aquí y en el ahora. Muy, muy bonito. Gracias. Gracias.